Continuamos de la mano de Nuestra Señora de Coromoto, vamos peregrinando junto a ella hacia esa gran solemnidad del 11 de septiembre, en esa imagen de Nuestra Señora de Coromoto. El niño sentado sobre sus rodillas, con su manita derecha levantada, bendice y con la izquierda sostiene el mundo, representado por una bola dominada por la cruz. Por eso, Santo Niño Jesús bendito, por los méritos de tu infancia, que seas tú el que desde allí cuides y proteges a todos los niños de Venezuela y del mundo entero. Amén. Continuamos con el cuarto día de la novena a Nuestra Señora de Coromoto, diciendo todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Libranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamita María, Nuestra Señora de Coromoto, bendícenos. Y nos ponemos en presencia de Dios. Creo, Dios mío, que estoy en tu presencia, que me miras y escuchas mis oraciones. Tú eres infinitamente grande y santo, yo te adoro, tú me lo has dado todo, yo te doy gracias, tú has sido ofendido por mí, yo te pido perdón de todo corazón, tú eres la misericordia infinita, yo te pido todas las gracias que consideres útiles para mí y para todos los míos. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Virgen de Coromoto, elegiste a Venezuela y a los indígenas de su tierra para ponerlos bajo su protección y cuidado. Todos los que habitamos esta tierra de gracia, celebramos la elección y nos colocamos bajo tu amparo. Te elegimos como modelo de todas las familias venezolanas y te rogamos por la unidad de los matrimonios. Que el amor y la comprensión sean aliados de todas las parejas. Cuida a todos los hijos de esta tierra. Llévalos por el camino de la paz e ilumínalos en cada instante de su vida. Cuarto día de la novena a Nuestra Señora de Coromoto. María, madre de la reconciliación. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes de hacer las paces con tu hermano, después vuelve y presenta tu ofrenda. Lo tomamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos 23 y 24. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una de las mayores preocupaciones de los hombres de gobierno y de la iglesia y que atañe a todos es la de llegar a una reconciliación profunda y verdadera en el mundo, en el mundo actual. Porque fuimos creados comunitarios para complementación y por la fe sabemos que fuimos hechos a imagen de un Dios comunidad, un Dios familia, un Dios amor, un Dios trinidad. Por eso cuando estamos reconciliados con nuestra pareja, con los hijos, con los amigos, y compañeros de trabajo, nos hace sufrir la soledad, nos duele la indiferencia y nos afecta profundamente el desencuentro. Nos lleva a la depresión la falta de cariño, de amor, de comprensión. Se ha indicado algunos caminos como los de la verdad, de la justicia y del perdón. Se trata de algo de gran importancia, pero es un camino cuesta arriba, largo y lleno de sorpresas. En él necesitamos la ayuda del Padre Dios. Hoy la suplicamos con la mirada puesta en nuestra mamita María y la invocamos como nuestra señora de la reconciliación. Nuestra señora de Coromoto, muéstranos al Padre cada día y a Cristo y vive con los hermanos. Ayúdanos a comprender las exigencias de ser hijos de Dios. Que seamos sal de la tierra, luz del mundo, levadura de Dios para la historia. Que seamos pobres y misericordiosos, limpios de corazón y serenos en la cruz, hambrientos de justicia y hacedores de la paz. Que gritemos al mundo, Dios es nuestro Padre, todo hombre es nuestro hermano. Que asumamos sus angustias y esperanzas, que enseñemos a los hombres descreídos y amargados, que solo confían en la ciencia y en las armas y viven la explosiva tentación de la violencia. Que la paz es posible todavía, porque es posible el amor. Amén. Que la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Coromoto, bendiga a Venezuela, bendiga a cada uno de los venezolanos, nos bendiga a todos nosotros, bendiga a esta radio, bendiga a la casa de oración. Estén donde estén, cada venezolano sea bendecido, que renueve la fe, que nos tratemos como hermanos todos y que nos hagamos crecer como país. Amén. Oración final. María, Madre, Virgen de Coromoto, que apareciste con tu Hijo Salvador en brazos para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo, ayúdanos a encontrar el camino de la verdad. Vuelve tus ojos hacia Venezuela, oye la voz del niño con hambre, de la madre con el alma entristecida, del hombre inconsciente de tu amor. Sometidos y humillados caminan muchos hijos de este pueblo con los pies descalzos y cansados por cualquier camino sin destino. Dale valor a la promesa bautismal, libera a este pueblo del Calvario, bájalo de la cruz a la luz de la resurrección, de que tengamos valor y dignidad para construir con trabajo y esfuerzo un mejor país y el templo de tu amor. Muéstranos de nuevo, mamita María, tu rostro en tu Hijo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querida y tierna Madre mía, María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometamos pecado. Santifica nuestros pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te podamos agradar a ti y a Jesús y Dios mío, y contigo lleguemos al paraíso. Jesús y María, denos su santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, ruega por todos nosotros los venezolanos. Amén. Bendecida noche para todos. Con ustedes os bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén.